Portobelo, Portobelo, ay aguántalo cañonazo Ay aguantalo cañonazo Portobelo, Portobelo, ay aguantalo cañonazo A Jesús de Nazareno, ay yo le pido con cariño Portobelo, Portobelo, ay aguantalo cañonazo Proteja a Portobelo y también proteja a su niño Portobelo, Portobelo, ay aguantalo cañonazo Aguantalo cañonazo, ay aguantalo cuatro por ratos Portobelo, Portobelo, ay aguantalo cañonazo Portobelo de mi vida, ay aguantalo cuatro por ratos Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Voy a comenzar la fiesta, ay adónde están los muchachos Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Voy a comenzar la fiesta, ay pa' que bailemos un rato Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Portobelo de mi vida, ay aguantan los cañonazos Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Aguantan los cañonazos, ay aguantan los cañonazos Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Ya se acercan los turistas, ay atraigan a los retratos Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Ya se acercan los turistas, ay yo les pido con cariño Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Y protege a Portobelo y también protege a sus niños Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Gloria al Hijo, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Portobelo de mi vida, ay aguantan los cañonazos Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Aguantan los cañonazos, ay aguantan cuatro por ratos Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Aguantan los cañonazos, ay aguantan cuatro por ratos Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Vamos a comenzar la fiesta, ay pa' que gocemos un rato Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Vamos a comenzar la fiesta, ay a donde está la muchacha Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Portobelo de mi vida, ay aguantan cuatro por ratos Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Aguantan los cañonazos, ay aguantan los cañonazos Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Aguantan los cañonazos, ay aguantan cuatro por ratos Portobelo, Portobelo, ay aguantan los cañonazos Portobelo, Portobelo, ay aguantan cuatro por ratos Portobelo, portobelo, ay aguantan los cañonazos Portobelo, portobelo, ay aguantan los cañonazos